La costa noroeste, siendo diversa, haciendo futuro. La costa noroeste de Cádiz, territorio situado a los pies del Parque Nacional de Doñana y a orillas del río Guadalquivir, está formado por los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Su historia vinculada al mar ha convertido a la actividad pesquera en un pilar fundamental del desarrollo socioeconómico. Su patrimonio natural y cultural, los recursos turísticos, las infraestructuras y sus recursos humanos permiten que además se potencien otras actividades que diversifican la economía y ofrecen oportunidades profesionales a su población. En este marco, el Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz, Desde finales de 2009, desempeña una importante labor de promoción y desarrollo como herramienta de gestión, coordinación e impulso de los proyectos financiados, a través del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca, encaminados al desarrollo sostenible de la zona. Siguiendo una estrategia que promueve la participación de los agentes locales, el Grupo ha implementado el Plan Estratégico de la Zona de Pesca Cádiz-Golfo 2007-2013, que ha supuesto la ejecución de 38 proyectos con la implicación de empresas privadas, personas emprendedoras, asociaciones del sector pesquero, de mujeres y de entidades públicas. Las ayudas han ascendido a casi 1.900.000 euros, logrando movilizar un total de recursos públicos y privados de casi 3 millones de euros. Y un impacto en el empleo de casi 100 puestos de trabajo, entre nuevos y consolidados. Las mujeres han sido principales beneficiarias, contribuyendo a la igualdad de género en este sector altamente masculinizado. Los proyectos desarrollados han cubierto todos los ejes de actuación del Plan Estratégico, y entre ellos destacan el Aula y el Laboratorio del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral Dunar, el Capaleón, de apoyo a la labor de sensibilización sobre el potencial medioambiental de la zona, y la importancia de conservar y proteger este legado. Las acciones para aumentar la capacitación y empleabilidad realizadas por la Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis en el ámbito sociosanitario, turístico y de restauración, que han logrado una inserción laboral de 38 personas, y las emprendidas por el grupo, dirigidas a manipulación de productos pesqueros, iniciación al poliéster, patrón portuario, ayudante de camarero, emprendimiento y asociacionismo. Y los proyectos de mejora de la competitividad en la industria de la transformación y el desarrollo e innovación de productos de la pesca, entre los que destacan los desarrollados por la empresa Embutidos Marineros en Bumar, para crear una línea innovadora de productos Ano Grill y abrir una nueva línea de productos de la pesca rebozados, y el acometido por Caromar para instalar una línea de congelación para la industria de elaboración de productos pesqueros. La apuesta por estas empresas ha sido estratégica ya que se caracterizan por su capacidad de innovación y por desarrollar una actividad basada en la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos pesqueros locales. Otro grupo de acciones han mejorado la comercialización, la calidad e higiene y la sostenibilidad medioambiental para el desarrollo de la actividad pesquera en la Lonja de Sanlúcar, junto con el proyecto de adecuación del local y la adquisición de equipamiento para la manipulación y comercialización de pescado fresco. Otras iniciativas han supuesto alternativas de actividad y empleo para la población, como las ayudas a empresas, muchas gestionadas por mujeres y vinculadas al sector turístico y de restauración, que igualmente han tenido repercusión en el sector pesquero al aprovechar los recursos endógenos derivados de la pesca, y por último las acciones que el grupo ha puesto en marcha para la difusión del plan y el fomento de las relaciones entre agentes institucionales del ámbito local, regional, nacional y europeo que han propiciado el desarrollo de actividades generadoras de riqueza y empleo para mejorar las condiciones de vida de su población. En resumen, casi siete años de trabajo con y para el territorio que no acaba con la finalización de este plan estratégico, ya que se mantiene el compromiso con el territorio, en una comarca en la que la actividad pesquera, el turismo natural, deportivo, cultural y de sol y playa, la tendencia de diversificación económica, la modernización e innovación en materia industrial, la mejora en la formación y cualificación de la población, la concienciación medioambiental y la optimización de los recursos, han de convertirse de la mano del GDP de la Comarca Noroeste de Cádiz en la combinación perfecta para el desarrollo de esta tierra. Gracias por ver el video.